para que se hace la misma, este está con menos pelo venga, venga, dile, para que te jantes también hay mucho con demasiado ¡Qué arrayo! ¡Pero esperíete, esperíete! ¡Búscale! ¡Búscale el distintivo que no lo tiene! ¡Calme! ¡Tú estás dando clases de salud, verdad! ¡De salud! ¡De salud! ¡Es un come mierda! Sí, pero se me olvidé de tu nombre La misma, mira, es la misma Se me olvidó tu nombre ¡Almeri, Almeri! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Era Rubén! ¡Claro! ¡Mapá! ¿Te acuerdas cuando le partiste la pierna a aquel tipo en la cancha en Sotero, verdad? ¡Claro! ¿Te acuerdas? ¡Era! ¡Claro! ¡Era! ¡Era! Como que vino de Puebelano ¡No! ¡Yo nunca llegué! ¡Tres amigas de ella, pero está bien! ¡Claro en la cámara también! ¡Está en el opacolomé! ¡Me la adaptan rojo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Buenos! 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 Viene, vamos a empezar. Vamos a hacer el sorteo de Salad Master. Así que tienen que estar bien pendientes. Miren lo que va a hacer. El aro va a comenzar desde esta esquina y va a pasar hasta el final. Y después tiene que volverse al extremo. Gana el grupo que lo vuelve a la esquina. Horizontal, diagonal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marca, piso, dijo eso. ¿Qué pasa? Ok, ¿estamos ready? Pito, porque aún vas a ir a la educación siempre tiene que tener un pito. Un pito profesional. El grupo de los Creca y los Yema. Dale, dale. Dale, Candy, que tú vas a jugar. Dale. Dale. Bueno. Cu fourth, cu fourth. ¿Qué pasó? Dale. Una. Calle, que cae el agua y los mosquitos pican y los más. Estamos bien. Como hemos hecho los huevos y carbón. Mira. Chela, chela dale. Estamos ahí. A la top del pico. Una, dos. Bien, eso es. La lleva hasta adelante. Ahí estamos. Bien, bien. La que es... La que es... La que es... La que es el tapa, la que es el tapa... La que es el tapa... La que es el tapa. ¡Los niños no pueden estar bien felices! ¡Los niños no pueden estar bien felices! ¡Los princesa! ¡Los princesa! ¡Los princesas! ¡Los princesa! ¡Los princesa de siempre! de veras son los mismos pillos oye yo creía que esas malas manchas las habíamos perdido sí seguro que sí a que no vas a salir más a la copia pero se me dio ahora me voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí van los barones! ¡Ahí van los barones! ¡Ay, no la aguanto! ¡Cacho sin hacer trampas! ¡Cacho sin hacer trampas! ¡Cacho sin hacer trampas! ¡Y ahí salió el hombre! ¡Los barones! ¡Castillo! 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 ¿Qué pasa ahí con él? ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Millau! ¡Silvia! ¡Silvia con calma! ¡Castillo! 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 ¡Ahí va Carmen! ¡Ahí va Carmen! ¡Ahí va Carmen! ¡Los barones! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Castillo! 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 ¡Los barones, por favor! ¡Los barones! 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 necesitamos 8 personas ahora 2 tiras de 8 los premios Dios mío, pues yo te regalo una cucharita con pena con una cucharita mira, ahí hay 4 mira, 4, 4 mira, 4, 4 pasa por aquí mira Silvia mira, mira Silvia y Candy mira Silvia, las que no quieren jugar mira Silvia esa es la que no quieren jugar mira Silvia Silvia, Silvia pasa por aquí Samara y Celia Silvia, Silvia Silvia, Silvia y Silvia y ¡Lila! 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 Faltando humo Mariana Vamos Fernan dice que te cuida el bebé Este para acá Párate, mira Hay que tener cuidado con este equipo Concho Aquí sí que hay que tener cuidado Estamos como tres jueces Alrededor del equipo de Gilber Amigo, uno más Me falta uno Hazel, Hazel Hazel Vete para acá Ahí va Hazel, ahí va Hazel Che, ahí va Hazel ¿Qué hay que hacer? Repórte ese caballero Allí donde el señor José Duño Vete Faltando humo Mariana Vamos Fernan dice que te cuida el bebé Este para acá Aquí hay que tener cuidado Con este equipo Párate, mira Aquí hay que tener cuidado Estamos como tres jueces Alrededor del equipo de Gilber Amigo, uno más Me falta uno Hazel, Hazel Hazel Vete para acá Ahí va Hazel, ahí va Hazel Che, ahí va Hazel ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Mamigo, vamos! Repórtense caballero Allí donde el señor José Duño Ve Las primeras personas que están en la fila Van a correr la bomba Se la van a pasar Tirándosela al próximo Que se encuentra en fila La mamá Hay una lena por aquí llorando Hay una madre Una mami Te llevo arte, yo-yo Vamos a ver Creo que los picaros de la hormiga ¿Qué pasó? Mariana, por favor Mariana, exacto, Nachi Rápido Ay, bendito sea Bueno Pero Mariana, no me mojes Pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer ¡No! Pero que no estaban prestando atención, gente ¿Qué sucede? Che, los dijeron las instrucciones Y las digo una sola vez No estamos en la escuela No estamos en el salón ¿Qué? ¿Esa nena es hija de quién? ¡La mamá era, nena! ¿Quién tiene guía? Mira, la mamá de esa nena Mira, aquí hay una mamá de esa nena Mira, mira a alguien Porque se tiene que traer otra nueva Agua para esta aquí Agua Ay, bendito, vos Estamos ready Los niños Estirándola, no la pasen Ay, bendito, Monse Monse está nerviosa Esta se pone nerviosa Vamos a eliminar a Monse Y sigue Dejando caer la bombita El que sea, olvídate Una Está bien, los niños no... Eso no golpea Ahora vamos una A la dos Yo, yo Ahí se fueron, eso es 9 9 9 9 ¡Tengo a la bomba! ¡Los niños! ¡Tiene la prueba por ahí! ¡Tengo un mal para Ma! ¡Eso es! ¡El grupo te puede! ¡Eso es! ¡Pinco! ¡Eso es, eso es! No, 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 no. ¡No! Sigue, sigue, bien, esto es. Van bien, baten, esto es. ¡Ay, bendito, va bien! ¡Aquírense! Son 100 pesos para que ganen. Son 100 pesos para que ganen, que más agua tenga en el cubo. ¿Ok? Son 100 pesos. Ya, ya. Ok, júeese. ¡Mírales, mírales! ¡Mírales! Caramba acá. ¡Saca la bomba! ¡Saca la bomba, saca la bomba! ¡Saca la bomba! ¡Saca la bomba! ¡Ay, empate! ¡Ay, empate! ¡Ay, empate! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!